Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a un video más. En mi canal el día de hoy estoy muy contenta porque es ese día del mes en el que me toca abrir paquetitos de ropita para hacer ejercicio. Pero ustedes saben que a mí me encanta andar en ropa de deporte, es algo que a mí me fascina porque siento que ya estoy lista. Y así de repente ando en los quehaceres del hogar y de repente tengo media hora libre, ya estoy lista, ya tengo mi ropita lista, me pongo a hacer ejercicio. Eso es lo que a mí me ha funcionado bastante. Algunas de ustedes cuando yo les subo fotos en Instagram me comentan que sí se me ve que he bajado un poquito de peso. Les cuento que yo no siento que haya bajado de peso, pero no sé, siento que la ropa tiene muchísimo que ver a la hora de hacer ejercicio. Entonces el día de hoy vamos a estar abriendo un paquete que ayer intenté grabar este video, lo quería hacer como desde cero. Pero me agarraron en curva, vino Ángel, entonces ya no pude seguir grabando porque pues no puse a hacer otras cosas, nos metimos a la piscina y ya me ocupé. Pero pues el día de hoy dije, no, si me voy a arreglar más bonita y voy a comenzar y voy a grabar este video porque ya quiero estrenar algunas de las cositas que me estuvieron enviando, entonces sí, pues quiero que lo veamos juntas. Entonces vamos a comenzar y vamos a comenzar abriendo paquetitos. Me voy a ir desde el más pequeñito que es este. Ok, vamos a ver qué viene acá. Miren, es rosita. Oh, ya sé qué es esto. Ya sé qué es esto porque sí tengo una idea de las prendas que ellos tenían en lista y que me estuvieron enviando. A veces me lo envían así sorpresa que yo no sé literal lo que viene en el paquete, pero otras veces sí me dan la oportunidad de yo escoger. Y esta ocasión yo estuve escogiendo, entonces ya tengo más o menos la idea de lo que viene acá. Y este sí, este es una, un hoodie. Es como una, es que yo con los términos siempre la riego. Porque a veces digo que la chaqueta, que la chamarra y no, o es chaqueta o es chamarra, pero bueno, este es un hoodie, creo. Y es deportivo, es una tela bastante livianita que ayuda mucho si tú no te quieres quemar o ya ahorita que va a entrar el otoño, ya nos queda un mes para verano. Ya en septiembre 20 y algo comienza el otoño, según, ¿verdad? Pero esperemos que ya bajen las temperaturas un poquito y que se puedan usar este tipo de prendas. Miren, este es un hoodie y este yo lo tengo en negro y me encanta. Me fascina porque la tela es bastante suavecita. Me gusta mucho porque acá en la manga trae para que nosotros nos podamos cubrir la mano del sol y pues solo saquemos los dedos. Acá en la parte de enfrente trae zipper para que lo podamos poner así como que entre más la brisa. Me gustan mucho los detalles del glow mode porque ellos siempre se encargan de que la ropa tenga detalles súper bonitos, súper chéveres. Como les digo, es una tela bastante liviana. Me gusta porque se siente que la brisa puede fluir entre nuestro cuerpo, el hoodie y el aire libre. Entonces, eso me gusta bastante. También trae bolsas. Miren, ahí van a estar viendo ustedes que trae bolsas. Y en la parte de atrás, los detalles. Como les digo, los detalles. En la parte de atrás trae así como el logotipo de glow mode que trae la G. Este es ordenado en talla mediana y me encanta. También aparte estas también pueden complementar cualquier atuendo porque nos lo podemos poner así. Vean. Miren, vean qué belleza. Dios mío de mi vida. Ok, miren, me lo puse aquí como sobre el top negro. Y ahí, como les digo, no me quité este porque quiero como que sea más rapidito el video. Y aparte siento que se mira bien bonito. Me siento bien juvenil con esta ropa. La verdad me siento súper juvenil con esta ropa y me gusta un montón. Así es que nada, esta chamarrita a mí me gusta bastante porque es, como les digo, bien bonita. Se ajusta bastante bonito al cuerpo. A mí me gusta que la ropa me quede así como flojita, pero también me gusta que me quede estocadita como la otra. Más sin embargo, siento que esto se ve bastante bonito. Miren, para ahorita en verano, si está la tarde como fresquecita, se la pueden poner o a la hora de ir a correr, hacer sus aeróbicos, si están al aire libre, te la puedes poner para sudar más. Y también para tratar de cubrirte del sol. Yo estoy súper quemada. Miren, se me mira la diferencia demasiado entre, miren, la mano y la panza. Dios mío, estoy súper quemada. Pero nada, me gusta mucho este hoodie, lo recomiendo, sí. La tela está 10 de 10, me encanta, me fascina. La manga, como les digo, es una manga coquetita. Acá, miren, ahí se pueden cubrir la manita. Está bello, bello, bello. Me voy a subir el zipper para que ustedes vean. Ahí está. Miren, ahí ya con el zipper arriba. ¡Qué bonito! Ahora vamos a sacar otro paquetito. Vamos a ver qué viene aquí. Este es celeste. Este griego es un vestido. Este es celeste. Sí, es un vestido. A mí me encantan los vestidos de deporte. Ustedes saben, yo tengo varios colores. Tengo verde, rosa, morado. No, rosa no tengo. Tengo verde, negro y moradito lila. Y me estuve donando este, que este es celeste. Miren qué bello está. Este es en talla mediana, así que vamos a ver cómo se me mira. En esta ocasión me estuve donando ropita que sé que no tengo, colores que no tengo. Yo casi siempre soy de colores muy básicos, pero en esta ocasión me estuve atreviendo y me estuve donando colores más de verano. Y este es celestito. No sé si va a hacer justicia a la cámara, pero es un celestito bastante bonito. Estos son esos vestidos que son deportivos que le ayudan a uno para, como les digo, andar bonitas en casa. Pero si quieres ir a caminar con los niños al parque después de irlos a traer a la escuela, lo puedes hacer porque andas lista. Estos traen shorts incluidos y ya lo traen pues pegado con el vestido. Entonces eso también ayuda porque le hace a uno tener todo en su lugar. Los shorts también traen bolsita por si quieren poner ahí pues la identificación, la licencia de conducir, el dinero, el celular. Eso me gusta bastante también. Y como les digo, pues ya viene en el vestido, ya viene pegado con el vestido. Los tirantes ahí trae un ajustador, como la mayoría de cosas de vestidos deportivos, para que uno le calcule ahí qué tan arriba o qué tan abajo lo quiere. Este está súper lindo, estoy muy emocionada de probármelo. Vamos a ver cómo me queda. Ahora vamos a sacar otro por acá. Vamos a ver qué viene acá. Este es rosa también. Oh, este es otro hoodie, este es otro jacket deportiva. Vamos a ver qué dice acá. Aquí en la descripción de la etiqueta dice que es un material súper suave, que hay cuatro formas, que tiene el 97% de retención de la forma del cuerpo de uno. Se estira a las cuatro direcciones, no se transparenta y que ayuda a que uno sienta que fluye el aire para que no se acumule el sudor. Y, ay no, yo qué les puedo decir. Yo esta la tengo en negro y la verdad es que a mí me gusta mucho. Yo la tengo en negro y me gusta bastante porque es un material, como dice muy bien, la etiqueta es un material súper suave. Miren ahí. Aquí espero que ustedes puedan apreciar el material. Es un material súper suave, pero también es un material fresco que no se transparenta y que está lleno de detalles por todo lado. Miren, el zipper se ve que es un zipper de muy buena calidad. Ahí está, es un zipper de muy buena calidad. Trae también en las bolsas, trae también zipper en las bolsas para que podamos guardar aquí con seguridad el celular y nos vayamos a correr. Como les digo, ahorita ya viene el tiempo rico en el que se puede utilizar chamarras, pero incluso ahorita en verano para que podamos sudar bien y no nos quememos, podemos utilizar esta. Esta sí queda más ajustadita al cuerpo. Y la negra que yo tengo de esta a mí me encanta porque es súper bonita. Y esta, miren, es como de esos guansis para bebés o pijamitas para bebés que ayudan a que podamos cubrir la mano del frío o del sol, como les digo, a la hora de ir a correr. Es así. La manga trae como un guantecito incluido. Trae como un guantecito incluido y ya queda totalmente cerradito. Está súper bonita. La verdad es que esos detalles a mí me gustan mucho porque es como que pensar mucho en nosotras, en lo que nos gusta. Es cuadrito hasta arriba. Entonces es ideal también para poderlo utilizar cuando ya está haciendo frío para que no aguantemos frío. Entonces esta está bien, está bonita. Como les digo, es un color como rosita o entre rosita y lila, pero está bello. Acá atrás pues trae el logotipo de Glowmore y como les digo, trae zipper en las dos bolsas. 10 de 10. Me encanta. Y este otro son 6 prendas. Entonces este otro es negro. Oh, este es un top. Este es un top. Este yo lo estuve ordenando, sí. Este es un top. Este yo lo ordené en el mes pasado. Me estuve llegando este mismo, pero en color crema. Y está bien bonito. Queda bien bonito al cuerpo. Entonces en esta ocasión me lo estuve ordenando en talla M para ver cómo me queda y en color negro. El otro también era en talla M, pero este me lo estuve ordenando en color negro. Y pues vamos a ver cómo me queda. Miren qué bonito está. También es bastante, estira bastante bien. En la parte de abajo trae incluido pues el Sport Brat y trae acá como un elástico que es bastante fuerte para que pueda resistir a la hora de correr o de hacer algún salto, a la hora de hacer ejercicio, cardio o lo que a usted le gusta hacer de ejercicio. Miren el logotipo, qué bonito es. Resalta bastante. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Ok, y miren, así me quedó el topsito. Me estuve dejando este topsito con la misma falda porque ya se me está haciendo tarde. Tengo que ir a darle almuerzo a los niños porque ya van a terminar lo que están haciendo. Pero está súper lindo, miren. Por eso no me lo estuve cambiando, pero está súper lindo este top. Como ven no está tan largo tampoco. Queda un poquito más abajo de quizás cuatro dedos o cinco dedos. No, un poquito más, como seis, siete dedos debajo de mi pecho. No está tan largo, pero está bien. Yo creo que así podemos ir a caminar, podemos ir a correr, hacer nuestros aeróbicos, hacer zumba. Está bien bonito de la parte de atrás. Pues nada, así se mira, está súper bonito. A mí me gusta subirme un poquito más esto porque estaba hablando con Ángel y miren cómo se me ven los brazos y toda esta parte que me suelo asolear. Se me ve como más oscura. Y la parte de la barriga, la panza, la lonja, miren, se me ve más blanca. Entonces es súper chistoso. Entonces mejor así me lo cubro para que no se me vea ahí ese contraste raro. Pero, ¿qué les digo? Está súper lindo. Me lo estuve poniendo con unos tenis. Como les digo, aquí así podemos ir a correr, a caminar, al parque con los niños. Y andamos cómodas y bonitas. Esta es una falda short, entonces nos podemos agachar, podemos hacer todo lo que queramos y andamos el shortcito abajo. Bien bonita que está. Cuéntenos si les gusta. Ya casi para terminar, les voy a mostrar este otro. Ay, este es el sport bra. Este lo estaba esperando con ansias. Este es otro sport bra porque este yo lo tengo en negro. Creo que lo tengo limpio, perdón. Bueno, no sé dónde está. Hace poco estuvimos alineando mi ropa de deporte y la tengo toda súper ordenadita, pero creo que está sucia. Porque esta es demasiado cómoda. Cuando yo ando en mis días o me siento así como que quiero andar cómoda, pero no quiero andar como tan apretada, no quiero algo tan firme, o sea, no sé, no sé cómo explicarlo, pero este sport bra es de lo más cómodo que existe para andar en la casa. La verdad es que a mí me encanta. Este es un poquito más largo que la parte de abajo. No es tan largo, la verdad. Es un poco cortito, pero no llega ni al ombligo. Pero es bien cómodo. La verdad es que es súper cómodo. El material de este sport bra sí se los recomiendo para andar en la casa cómoda. Que no quieren sentir que nada las anda apretando, pues este es el de ustedes. Yo este lo amo. Lo tengo, como les digo, en negro. Pero me lo estuve ordenando en moradito lila porque ahorita, no sé, ando muy pegajosa con estos colores pasteles. Ya vieron rosita, moradito lila, celeste. Entonces me estuve ordenando este en esta ocasión, el moradito lila. Trae como corrugadito acá en la parte del pecho, en la parte del medio. Pero sí, existe la comodidad y existe este sport bra en especial porque es demasiado cómodo. Yo lo amo, el negro me lo pongo, me lo quito, lo lago, me lo pongo, lo quito y lo lago. Y así en repetidas ocasiones a la semana. Pero vean, está súper, súper churro. Amo. Ya para terminar, este rosado neón, miren qué bonito está. Yo de este lo tengo en negro. Entonces en esta ocasión me estuve ordenando en rosita. ¿Por qué? No sé, no sé qué me pasa. Estoy en modo Barbie también con esa de la euforia de la Barbie Girl. Estoy, no sé, con esto rosita. Entonces me estoy ordenando este, este es rosadito neón. Y es de esos, ¿qué se puede decir? ¿Jumpsuit? No, este no es un jumpsuit. Es de estos sets que es una pieza solamente. Es muy parecido al vestido, solamente que el vestido pues trae arriba la otra parte, que es el vestido. Y este es solamente el short. Y sobre esto pues yo me pongo una oversize, una blusa oversize, ya sea de vestir o ya sea una salida de baño. Estuve ordenando una salida de baño, entonces me planeo poner este con esa salida de baño porque está bastante bonito para usarse así. O también tengo también una blusita de globo, manita larga, que también me la podría poner con este. Estos me gustan mucho porque ayudan a la forma del cuerpo, como les digo, porque este trae acá en la abajito del pecho, trae así como esta especie de fajita para que ayude a disimular pues la barriguita, miren. También trae pues las copas ahí ya adentro incluidas. Y esta es la especie de fajita que les digo que ayuda a contraer bastante el abdomen. Este va cortito pero no queda tan corto. La verdad es que sí estira bastante porque no queda tan corto y a mí me fascina. Este es un color diferente también, así es que está muy bonito. Vean qué bonito está este. Como les digo, este creo que aquí hace como que más justicia al color. Es un rosa neón, es un rosa bien encendido. Como para ir a correr y que tu esposo no te pierda de vista, que sepa dónde estás. Yo me puse este acá porque pues es un solo y no sé, me da penita mostrado. Porque yo me estuve poniendo este Juli así amarradito pero quizás me pondría el negro. Creo que se me miraría mejor. O como les dije, el blanco. Me voy a poner este encima para que ustedes vean cómo se mira. Vean cómo se mira. Se ve súper churro, súper bonito. Me gusta, sí, sí me gusta. Me gusta el contraste. Me gusta para una tarde de Zumba. A ver si pronto me animo a ir a las clases de Zumba. Y si me animo, pues me van a estar viendo con este set. Ay, ya me voy a tomar las fotos porque está súper lindo. Y pues nada, aquí les voy a estar dejando yo cómo me queda la ropita. La voy a estar modelando para ustedes, tomándome algunas fotitos para que ustedes puedan ver y tengan una idea de cómo queda cada prenda. Gracias a Glomo por confiar en mí, por enviarme estas prendas y poderla yo compartir con ustedes. Y muchísimas gracias por un código de descuento. Se los voy a estar dejando acá en los comentarios. Para que si usted quiere comenzar a hacer ejercicio, se quiera motivar, yo la animo para que lo haga y para que comience con la ropa. Porque siento que la ropa es 100% motivación para uno sentirse lista y hacer ejercicio en cualquier momento del día. Y pues un besito grande si usted utiliza mis códigos de descuento. De verdad, muchísimas gracias. Es un 15% de descuento en su compra total o en cada una de las prendas. Entonces, muchas gracias. 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 Gracias.